Mira, a la música fue por accidente que nos dedicamos a la música, porque como cantante, cantante, entendemos que no tenemos tantas condiciones. Podríamos decir que estamos aspirando a ser intérprete. Y como te dije, fue por accidente, pues, Eric Aldway, que es la persona, se puede decir, que ha hecho todos los trabajos de videos y producción de videos conmigo. Cuando hicimos el primer video, la idea no era que yo cantara, sino que hacer el video con una canción mía para que otro intérprete la hiciera. Pero como nadie me conocía en el ámbito de autor, pues nadie quiso cantar la canción. Y tu hijo Eric me dijo, Luis, pero cántela usted. Pues ahí nos atrevimos a hacerlo. Y de ahí en adelante ya otro amigo me dijo, Luis, si cantas bachata, te puedo dar una mano aquí en la República Dominicana. Mi amigo Luchis Rodríguez, dueño allá de emisoras, Camus FM y Lucero, y más una persona muy ducha en todo lo que tiene que ver con el género de la bachata. Bueno, no. Puedo. Lo que estamos aspirando es a ser un intérprete, a transmitir sentimientos. Puesto que soy autor, entiendo que eso me da la facilidad de yo interpretar mis canciones y de interpretar y vivir otras canciones. Y lo que tratamos de hacer es de transmitir sentimientos y tratar de ser más intérprete que cantante. Porque para ser cantante se deben hacer con dotes naturales. Y entendemos que el esfuerzo que estamos haciendo es para interpretar. Que cantante, cantante podríamos mencionar mucho, pero intérprete también hay muchos. Pero sí hay una diferencia marcada en lo que es un intérprete y un cantante ya natural, que tiene una voz natural. Pero eso es lo que entendemos que queremos ser y lo que estamos aspirando, a ser un intérprete de sentimientos. En hechos, en hechos personales y en hechos que suceden alrededor mío, una vez hubo una pequeña, una pequeña, se puede decir, falta de comunicación, por decirlo de alguna manera. No me entendían, mi hija Carmen Gloria, que yo le decía que hay una canción que yo la escribí, se llama Aquel Desengaño, fue la primera que grabamos. La entendí porque una amiga mía me contó un problema que tuvo con una pareja. Y de ahí nació la canción Aquel Desengaño. Pero mi hija nunca me creyó que fue una vivencia de alguien más. Ella entendía que era algo mío, que tenía que ser algo mío. Pero es así. Me inspiro en cosas que me pasan a mí personalmente y también las cosas que veo alrededor, con amigos. En algún momento también tenemos intención y que ya tenemos canciones de contenido social. Y queremos también dar a conocer temas de contenido social. Bueno, esa es una de las canciones. La diablita es uno de los temas que me llevó a mí, más que nada, a mi etapa de cuando yo era más jovencito, de que sí existió en mi vida alguna mujer que fue bien caliente en la cama. Y entonces de ahí nace la diablita. Pero como te digo, eso fue en la juventud que se me ocurrieron esas letras. Y entonces incluso yo no quería grabar ese tema porque era un tema con unas letras como más para una persona fogosa, joven. Y no es que no soy fogoso, todavía me queda algo. Todavía puedo llegar a primera y con un esfuerzo, todavía llego a segunda. Pero no tengo. La escribí, la escribí esa canción cuando estaba joven. El merengue pop, increíblemente, quizás no me lo van a creer, fue inspirada en los rap que hacen los muchachos de ahora. Y tú me preguntas cómo yo me puedo inspirar en un rap para escribir el merengue pop. Porque los muchachos, en el medio de sus rap, dicen esta palabra pop, pop, como imitando como una arma de fuego. Pero yo quise hacer algo, yo digo, suena bien, pero suena como bélico. Entonces yo dije, pero la palabra sí se puede hacer una canción de ahí. Entonces empecé a hacer versos que rimaran con la palabra pop, pop, pero dándole un aire a la palabra pop un poquito más suave, no como que suene pop, como si fuera un disparo de una arma de fuego, sino que suene más bien como cuando se está haciendo una palomita de maíz, que suena pop. Por eso de ahí el nombre de POP, pop, que suena también como si fuera el tipo de música balada pop, pop, rock, etc. Pero no, no tiene nada que ver con el ritmo pop o cualquier ritmo que sea que lleve esa palabra. Me inspiré precisamente en los muchachos. Porque yo entiendo que de todo se aprende. No estoy de acuerdo con las letras sucias en las canciones. Creo que se puede hacer canciones que expresen todo lo que se está expresando sin ser tan gráfico. De ahí en adelante no tengo problema con el tipo de música, ni mucho menos. Pero como comprenderás, a mi edad, ya cuando oigo cosas tan fuertes y entiendo que llegan a los oídos de gente menores, de personas menores de edad, entonces ahí ya estoy sí un poquito renuente a aceptar ese tipo no de música, sino de letras. Bueno, el honor es mío de yo haber podido cantar algo de una cantante con una voz tan sublime, una voz tan sutil como la de Martina, una cantautora brasileña que hizo esta canción en los años 70. Y cuando yo oí la canción, yo la vi imposible para mí. Pero se me quedó en la mente, hablé con mi arreglista y le dije, ¿tú crees que tú puedes adaptar esta canción a mi tesitura y a mi tono? Y él me dijo, sí se puede. Y agradezco mucho, a esta canción le agradezco mucho. Me ha permitido llegar a la televisión dominicana, pues se está escuchando como tema de cama o de fondo en muchos de los programas dominicanos. También me ha permitido sonar ya con una bachata bailable en la República Dominicana, el Cibao, Santiago, Santo Domingo, etc. Entonces, me llevó a escribir esa canción que entendí que en el ritmo de bachata podía salir una bachata bien picadita y bien bailable. Con Vicky Ana, a Vicky Ana la conozco de hace mucho tiempo. Ella se presentó en un restaurante del que yo era, se podía ser relacionador público. Y en ese entonces, nunca podría pasar por mi mente que yo iba a cantar al lado de ella. Quiero decirte que Vicky Ana es una persona, un artista con una trayectoria extraordinaria, que donde quiera que va llena. Ese ha sido el caso, la repercusión y el feedback que tenemos de la gente para la presentación de hoy es muy buena. Pero me siento como que es un privilegio demasiado grande para mí. Y los nervios están ahí porque voy a cantar al lado de la Maidita, que ya tiene una trayectoria y es una cantante con una trayectoria, perdonen la redundancia, que es bastante amplia. Entonces, sí, los nervios están ahí un poquito por eso, pero para mí creo que es un reto más y es un honor grandísimo que ella haya aceptado compartir escenario conmigo. Gracias por la oportunidad y gracias otra vez de nuevo. Me gustan las entrevistas, me gusta explicar todo acerca de Luis Manuel y ha sido un placer. Gracias. Gracias por escuchar a Luis Manuel. Nosotros somos groupe de la historia, conmigo mucho talento, tenemos el privilegio de que en esta idólica ciudad hay muchos talentos, muchos músicos buenos, muchos forman parte de grandes agrupaciones. Que aunque usted no lo vean, ellos están ahí en la agrupación. Y en este momento se ha puesto a la fila un gran artista dominicano con talento de ocupar un lugar importante en la industria del espectáculo. En este momento vamos a recibir con un fuerte aplauso en su debut internacional a Luis Manuel. ¡Aplausos, Mojolio! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Afrán, ¿qué parece cuando me quiera? Afrán. De nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Más que no sea tu amor, no es nada, y estás en flexión, el amor me duele a nada, pero a veces son así, pero no, 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 es nunca así, pues yo te beso como el beso, cuando me empiezo por ahí, pero a mí, y eres como a mí. No, 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 es nunca así, por tu miedo amrita, porque no sé, me vas a acordar en mi pie. ¡Adiós! Acá erado. ¡Suscríbete al canal! 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 y mi propia amante soñaba con perder la libertad. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí será de ti, que era lo nuestro. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí me olvidó con risa y mamá. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí me olvidó con tinta de tus lágrimas. Tus lágrimas, baby, vuelven, vuelven que no puedo vivir sin ti. Gracias por bailar. Gracias por bailar. Añadir a esta noche con mi casa. Hoy mi parella está triste y vacía. Hace que quité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa no es mía, si ya no es mía. No quiero escondir en un sitio lecuado, no te guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar, no mirar en tu cara, ya no es para mí esa mirada Dime las horas dormidas que no sientes, pasan los días haciendo esta triste canción Vengo a los culos, mi vida, siempre danza, te llamar otra vez Tan poderoso, danzado, mis emociones, muere mi cuerpo, me encanta, solo tengo pasiones Y aunque pretendo tu cuerpo te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente ¿Qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada se vivió, de nada en un rato, de saber dónde estás, quiero poder llamarte Me gasta la vida, me envenené al aire Quiero salir como un robo a buscarte, pero luego tengo rabia, me quiero esperarte Quiero salir como un robo a buscarte, yo quiero saber, te quito al que te suelta Chico yo, nadie puede llamarte Bésala Sin ilusiones Sin ilusiones Mata la vida, la vida, siempre te canciones Canciones Lenta, la cura, mi vida, también esperanza Bésalo, bésalo Vengo a Otra vez Flaco, heroso, son solos Sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi brazo, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte, no te llevo presente, aquí en mi mente Y mi persona dormida, sin ilusiones Paso las vidas, siempre te canciones Cansado Mata la vida, mi vida, sin esperanza De que vuelva No perder Bésalo, heroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi caso, no tengo pasiones Cansado Y aunque pretendo culparme, te llevo presente En mi mente, aquí en mi mente Muchas gracias, muchas gracias mi gente En el canal Gracias, muchas gracias 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 Muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias 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 Gracias